Música 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 Tú subíes, sin trascarte al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, onidiala fiber de amor ¡Suscríbete! y no con tus virus adivinando y tu carita de cocqueta con la vela venga wow 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 el sarah o el sarah o su gomero no 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 son santo la balada del tijuano Espero que estén listos y preparados Porque el 90 Sport Tour apenas comienza Y esto va a durar más o menos 3 horas Así es que están listos y preparados Y Juan para bailar Más de 3 horas Y la verdad es que los escuchamos Super prendidos Que rico recordar ¿Verdad? ¿Están listos para vivir los 90? Creo que si los oyes los están prendidísimos Yo quiero realmente mencionar Un lugar público que siempre Siempre nos dieron la bienvenida impresionante Gracias que bueno Gracias mucho Everybody say hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Están listos para los 90s ¡Buenos aload 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 aload! ¡Buenos aload 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 aload! ¡Buenos aload! Los trajeron sus papás a los jóvenes para acá Porque los papás de ustedes De todos los jóvenes ¿Cómo gritaba esa banda noventera aquel tiempo? ¡No suelo! Estamos listos, seguimos aquí en el Momentos Pop Tour Diviéndose a la banda ¡Viva! 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 ¿Viva! Otro día más pensando en esa chica Me rasco la cabeza y no me fica Estoy un poco tonto y todo el tiempo Como ahora es así Y no me acuerdo